Y estamos con el Dr. Janusz Kremer. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, Bani. Buen día. Doctor, llega esta época del año, ya muy cerquita de fin de año, y empiezan los olvidos, que quizás sean por distracción, agotamiento, pero también surge la preocupación de cómo diferenciar esos olvidos de síntomas que pueden llegar a ser alarmantes, que puedan estar hablando en un futuro de Alzheimer. La fatiga siempre es un causal de trastornos de la memoria y sobre todo de trastornos de la atención. Vale la pena recordar el ejemplo de cuando uno tiene una mala noche y no duerme, al día siguiente su memoria y su capacidad de concentración no son los mismos que luego de una noche de sueño reparado. Lo mismo tiene que ver el estado de ánimo. Un estado de ánimo agotado o deprimido hace que toda la maquinaria intelectual se identifique. Pongámonos a pensar, cuando estamos con una buena noticia o algo alegre, por ahí en dos días hacemos todo lo que lo hemos hecho en meses. Y cuando estamos con algún problema, una preocupación o una tristeza, dejamos muchas cosas sin hacer y tendemos a resguardarnos. Esto es un poco probablemente basado en un concepto de preservación de la energía. Creo que el descansar bien, el estar con buen ánimo, produce una energía vital que es real y que ya no cabe ninguna duda. ¿Cómo diferenciarlo de la enfermedad de Alzheimer o de la enfermedad de Alzheimer temprana que hemos hablado a lo largo de todo este año? La pérdida de memoria por cansancio es una pérdida de memoria puntual, es una pérdida de memoria que aparece de golpe, nunca habíamos tenido este problema antes y desaparece rápidamente luego que tomamos un descanso y uno vuelve a funcionar igual. Si a pesar de que descansamos, si a pesar de que tenemos buenas noticias, si a pesar de que mejoramos nuestro ánimo, esta pérdida de memoria se sigue manifestando y comienza a influir en las actividades de la vida diaria, bueno, un centro de una luz roja en el tablero y ahí sí es hora de consultar. El concepto de estar atento es a una pérdida de memoria o a un trastorno de atención y concentración que impliquen un cambio con respecto a lo que uno era y que no se modifique, como dije antes, con el descanso que sea necesario. Por ejemplo, doctor, ¿qué sería un olvido que pueda ser un síntoma de ir a consulta? Bueno, por ejemplo, si hoy me olvido, por ejemplo, yo me olvido de recetarle a un paciente una medicación importante para la atención arterial, vuelve la semana siguiente y me olvido de darle la medicación para el colesterol y empiezo a estar confundido, le di o no le di la medicación y la familia me dice, pero doctor, al final no me lo dio y después le digo, bueno, bueno, después se lo doy y le digo, yo la llamo la semana que viene para ver cómo está usted y tampoco la llamo, entonces tengo una sucesión de tres olvidos de un hecho significativo, de algo de importancia que están irrumpiendo en mi vida, a diferencia de, bueno, si me olvidé, qué sé yo, me olvidé de poner un sobre en otro estante o me olvidé de sacar el CD del aparato de música. Son distracciones. Son distracciones y son olvidos banales y no son olvidos que van a influenciar en la vida diaria o que tienen significancia de algo importante. En cambio, si yo me estoy olvidando de darle tres veces la medicación paciente, me estoy olvidando de ir a revisarlo, de ir a controlarlo y estoy cometiendo una serie de errores que va siendo una bola de nieve y cada vez más yo, bueno, algo está sucediendo. Por allí, doctor, si la gente o los familiares descubren que hay olvidos alarmantes, que son un motivo de consulta, por ahí la gente tiene un poco de temor y lo que uno escucha es decir, bueno, pero si el diagnóstico de Alzheimer precoz me da positivo, ¿qué hago con ese diagnóstico? En la pregunta tiene dos respuestas. En primer término, que si hay temor, el miedo no es sonso, como dice el dicho. Por lo tanto, tiene sentido consulta. ¿Qué podemos hacer? Pues se puede hacer mucho. En primer término, exagerar aún más los cuidados físicos del cuerpo, todos los controles cardiovasculares, que son la dieta, el ejercicio, la actividad intelectual, mantenerse bien de ánimo, mantener una vida social adecuada. Nunca es suficiente lo que hacemos para nosotros mismos. Siempre podemos mejorar todos esos aspectos muchísimo. El otro tema es que muchos pacientes, si encontramos en las evaluaciones modernas que el paciente tiene una enfermedad de Alzheimer temprana o si tiene riesgo de desarrollarla, muchos de estos pacientes pueden ser invitados a participar en ensayos de drogas nuevas que se llaman modificadoras de enfermedad. Son drogas que están diseñadas para detener la enfermedad. Aún no están en el mercado, son drogas bajo investigación, pero los individuos que son determinados como que van a sufrir Alzheimer o lo tienen en un estadio muy temprano, pueden participar en estos proyectos. Bien, gracias doctor. Doctor Janus Kremer, para finalizar y como siempre le pregunto, ¿dónde puede ubicarlo la gente aquí en Río Cuarto? En Río Cuarto yo vengo una vez por mes al Instituto de Villa D'Alca de Psiconeurociencias y en Córdoba en el Instituto Kremer. Bien doctor, muchísimas gracias y a fines de noviembre me gustaría convocarlo para que nos dé algunos consejos de cómo manejarnos en las fiestas de fin de año con los pacientes con demencia avanzada. Fantástico, muchas gracias. Gracias doctor.